Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, por fin ha llegado el día que tantas estabais esperando que tantas veces me habéis pedido y es el room tour y bueno, pues ya estoy aquí me habéis preparada ya con mi cámara, con mi trípode y os lo voy a enseñar en mi cuarto detenidamente los armarios por dentro, todas las cosas para que, bueno, yo que sé, me lo habéis pedido tantas veces que digo, venga, pues lo voy a hacer así que, si quieres cotillear un poco, quédate a ver el vídeo Bueno, esta es mi puerta y yo siempre aquí aquí siempre tengo un almanaque con el mes que toque y sobre todo es por la foto y ahora vamos, entramos y lo primero que vemos es, pues esto así que vamos a empezar con este rincón de aquí, vale bueno, aquí, como veréis tengo todos los bolsos los que más uso y los que menos también los tengo ahí por cierto, este es nuevo, esta mochila veis, ahí también cuelgo más y luego aquí en esta esquinita voy a enseñar, vale, esta primero vamos a ir a la de arriba del todo aquí arriba tengo un pinocho y varias cosas antiguas de cuando era chica después bajamos y aquí está, esto es un altar para los gatos yo siempre digo que es un altar de gatos porque ahí está la foto de mi gata una foto yo de pequeña con gato el marco pone un gato hay otro gato y hay otro gato después bajamos y el chantal es de ahorrar porque recorté del periódico la tía esta que es de la lotería luego tengo todo eso no huchas que casi todas están vacías pero por decoración luego este de aquí es dedicado al cine que es lo que a mí más me gusta como sabréis este es un marco de fotos a ver si se ve bien con el reflejo que no vean estoy yo con mi madre en un festival de cine en una claqueta y aquí está la Betty Boone Hollywood y esto es un sobre de Ronwe después bajamos y nos encontramos aquí uno de hadas ese hada lo pinté yo después esto es un muñeco de la... de la bestia esto es una cosa que hice en uno de mis vídeos os dejaré el enlace aquí por si queréis saber cómo hacerlo esto es una canasta donde tengo tickets y tonterías y esto es un boli que tiene mi nombre este luego seguimos bajando y esto aquí tengo pues todas las cosas aromáticas porque a mí me encantan las cosas aromáticas esto es una vela de primar incienso estos son dos velas que la verdad que las recomiendo de Zara Home de jazmín aquí dentro tengo más cosas de velitas aquí abajo también tengo más de velitas y ya por último ahí hay un mueble muy antiguo bueno aquí tengo una estampa de la baby base cuando yo era chica que fui a un concierto me la regalaron y ahora vamos a ver lo que hay aquí a ver ahí arriba del to en esa caja que veis ahí tengo el de Belén lo guardo ahí después aquí tengo la equipación de mmm de patinaje varios bolsos aquí tengo en una de las bolsas que vienen con la ropa de Romwe las voy guardando y aquí tengo bolas de de lana pues cuando yo hacía crochet y en esta bolsa gigante de blanco también tengo cosas de materiales después aquí tengo mmm una hucha que está abierta pero bueno esas son las cosas de las loterías que yo siempre las guardo me gusta guardarlas y aquí tengo pues todos los monederos que están vacíos todos y los tengo ahí para cogerlos después aquí abajo tengo cosas estas cosas son de esto que te da el colacao en esta caja que aquí pone mi nombre está todo lleno de purpurina de tarritos de purpurina después aquí abajo todos esos son bolsos que los tengo ahí guardados y abajo del todo del todo del todo tengo las instrucciones de las cosas que me voy comprando de los nintendo las cajas y las instrucciones bueno todo este rincón ya lo habéis visto luego nos encontramos con el armario os lo voy a enseñar así un poco lo abrimos aquí están este armario vale es de invierno aquí tengo guardadas las cosas de invierno y eso pues son todas las chaquetas y las cositas después tengo aquí tres cajones en este cajón tengo los vaqueros los pantalones aquí la ropa interior y aquí tengo los pijaros y después subimos arriba del todo del armario y nos encontramos cajas ¿qué tengo ahí? pues ahí tengo ropa de cuando yo era chica tengo ropa de cuando yo era chica que no me gusta tirarla también tengo la caja del portátil y cosas de ropa y ahora vamos con esta cosita que hay aquí que es como un armario pequeño aquí tengo todas las sudaderas bueno ahí tengo bolsos arriba del todo después aquí tengo las sudaderas aquí tengo los libros que suelo usar en el instituto los guardo ahí cuando no me los tengo que llevar y aquí tengo los zapatos de invierno todos estos son zapatos de invierno en estos zapatos compré unas estanterías que veis aquí esas de ahí son unas estanterías de Ikea y sirven para meter más zapatos abajo y ahora seguimos con este rincón de aquí ¿qué veis? ahí tengo todos los libros que más o menos las colecciones o los que suelo leer diariamente porque a lo mejor digo pues lo voy a leer pero luego aparte tengo otra caja guardada con los demás libros que yo sé que los quiero guardar pero no los voy a leer después nos encontramos con este cuadro que me lo compré de Reimerlin este otro cuadro de aquí la lamparita más cuadro hay un compartimento de Ikea con materiales escolares y las cupcakes estas que si queréis aprender a hacerlas también me voy a dejar enlace a un vídeo después seguimos aquí abajo tengo el portátil que siempre tengo mi canal abierto para ir viendo si comentáis los vídeos vea que hay comentarios que voy contestando después ahí tengo los pañuelos que ahora mismo están vacíos y aquí tengo un montón de películas porque yo siempre yo siempre estoy viendo películas entonces pues tengo ahí amontona y luego me las tengo que llevar ahora seguimos con estos cajones de aquí vale así se ve bien en el primer cajón tengo materiales en el segundo cajón más materiales en el tercer cajón todos los cargadores los móviles la funda de las cámaras en el último cajón tengo puré diario disco materiales o puré después aquí vemos que hay otra cajonera y ahí lo que hay son las planchas del pelo más planchas del pelo la pintura porque yo hubo una época en la que pintaba y aquí abajo tengo el disco que voy escuchando ahora vamos con esta parte que yo suelo sacar en algunos de mis vídeos aquí está mi cama ahí abajo hay otra cama y vamos a verlo bueno aquí tengo una caja que sale la torre Eiffel como habréis dado cuenta y un coche azul la torre Eiffel es por esta torre Eiffel y el coche azul no os mareéis es por ese coche azul ahí no sé me hizo gracia y me la compré después tengo aquí este marco de foto que me regaló mi tía mi despertador una gallina y aquí el rincón de los delfines como le dice mi prima porque tiene el marco de los delfines un peluche de delfines y un termómetro de delfines mi lamparita y después ese cuadro de la torre Eiffel que la verdad es que a mí me encanta después seguimos aquí tengo otros cuadros de Londres que me los compré en Ikea casi todo y arriba una estantería con otros dos cuadros también de Londres arriba hay una foto mía de Londres o sea con un muñequito del hombre y una flor y un caraco después estos cojines yo los tengo aquí para que la almohada no se me vaya para atrás también tengo este cojín de un gatito que me han regalado el papá Noel y seguimos aquí suelo tener un hermanaque un calendario que diga después las fotos estas fotos las voy cambiando durante el año así que no os podéis guiar pero ese es con yo con el de Meloco Jaime es de Ron yo de chica yo con mi familia con mi familia yo sola yo de chica y yo seguid vamos a ver esta parte de aquí que sé que os encanta cotillear estas cosas aquí tengo ¿vale? los anillos si seguimos bajando aquí tengo cosas del pelo las felpas aquí tengo aquí tengo cosas de cuero y de perlita aquí abajo tengo pulseras grandes si quieres pensar como esta 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 eso pulseras grandes aquí tengo muchos pendientes algunos están sin su pareja y bueno no sé me gusta tener esto después aquí tengo esta vela que he enseñado antes el cartón es la de zarajón de jazmín que la verdad que es que me encanta huele súper bien y aquí el mechero bueno después seguimos y aquí os encontráis esta bailarina que la tengo un poco organizada aquí tengo los pendientes con plumas aquí tengo pendientes normales aquí más pendientes con plumas y aquí tengo todas las pulseras que yo me pongo cuando me las pongo estas pulseras me las pongo juntas más pulseras en este lado y por último aquí dos pulseras de estas que son como más elegantes después aquí atrás tenemos las pulseras más pulseras que la verdad que estoy llena de pulseras aquí si os fijáis bien esta organizada por colores esto es el color más blanco y más rosita todas estas de aquí son de perlas después aquí hay de más tipos pero son rosita después bajamos aquí están los tonos verdes y azules y aquí más de colorino revueltos seguimos aquí hay una caja con costillas y aquí otro joyero vamos a abrirlo para que lo vean que la verdad es que aquí tengo las cosas que no uso casi nunca en estos cajones que digo aros pendientes bisutería aquí tengo una colección de pins que yo tengo aquí pulseras que no uso más collares cosas rotas que tengo que arreglar no es muy interesante esta tela verde que veis arriba está sujeta al techo con un real o como se diga una barra y esta tela es como si fuera una cortina vale yo la extiendo queda todo esto extendido y puedo hacer el croma que supongo que sabéis lo que es cuando lo puedes poner en otro fondo después aquí tengo limpia el micro con el micro y aquí tengo todos los collares vamos a ver los miren de cerca todos 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 los collares eso ese cacharrito que veis aquí lo que está sujetando eso de ahí es realmente es para las toallas que el cuarto baño lo compré en el que año después aquí tengo imaginaros todos los collares este todo esto son de jugo 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 caneta un siguiente una llave un machu en este armario grande que veis ahí tengo juguetes disfraces una casita de muñeca en fin todos los materiales un poco de sac que la verdad y luego a ver no sé si habéis dado cuenta que si en el otro armario tengo la ropa de invierno donde tengo la ropa de verano pues en este armario aquí tengo la ropa de verano bueno aquí tengo aquí es donde grabo los vídeos normalmente tengo muchos atrapasueños este que me ha entregado mi amigo Carlos este que también me lo ha entregado él y más uy que se cae no ha pasado nada y abrimos aquí tengo las camisetas que yo aquí tengo las camisetas que las utilizo para estar en la casa para ir a la playa después aquí tengo las camisetas que uso pero no tanto y aquí las que uso un montón después aquí tengo cosas de otros años que me sirven para este año entonces si tengo que coger la libreta de matemáticas del año pasado pues están aquí lo más importante aquí tengo cosas que tengo colocado vaya pantalones las faldas cosas blancas los vestidos la chaqueta y aquí al lado tengo todos los vestidos de fiesta y de no fiesta después aquí los pantalones de chanda aquí los pantalones cortos de fiesta también los pantalones que tengo aquí tengo pantalones cortos todos los pantalones cortos aquí tengo bufandas en esta bolsa de ronwe también tengo guardadas que no uso y aquí tengo de colores marrones como veis son colores así marroncillos más de invierno y aquí tengo los más primaverales que son colores más azules más vivos más rosas en fin todos los pañuelos los tengo aquí aquí abajo que veis tengo todos los zapatos aunque ahora están metidos en caja porque ahora estamos en invierno tengo todos los zapatos de verano y si nos alejamos esto es lo que se ve y ahí arriba tengo otro atrapasueños que no quiero pillar ahí arriba del ton tengo juguetes ay que se me olvidaba una cosa muy importante en este mueble de aquí tengo todo mi maquillaje pero como ya hice un vídeo explicándolo bien vale y aquí también como hice un vídeo explicándolo bien 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 pues si quieres ver realmente lo que hay en este mueble detenidamente pues pincha ahí porque te lo voy a explicar mejor porque aquí no voy a explicar nada porque demasiado ya lo había explicado antes creo creo que no se me olvida nada que ya os he dicho todo os he podido enseñar lo que he querido enseñaros prácticamente espero que os haya gustado mi cuarto este es espero que os haya gustado bastante y bueno y que os guste también este vídeo que me lo habéis pedido mucho el room tour y por último bueno vamos a hacer un giratorio más que yo sé que os gusta esto bueno deciros que quiero cambiar varios detalles de mi cuarto son tonterías pero que le van a dar un giro y he pensado grabarlo con vosotras o sea grabar como los compro y lo que quiero cambiar y lo subiré también a youtube una mini reforma de mi cuarto pero muy cómodo cortita espero que os haya gustado muchísimo mi cuarto a mi me encanta la verdad porque para eso es mi cuarto y dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis si habéis visto algo que queréis saber donde lo he comprado o yo que sé cualquier cosa que yo intentaré contestarlo y nos vemos en el próximo vídeo adiós